Benjamín Robles Montoya afirmó que actualizará ante la PGR las denuncias por desvío de recursos y enriquecimiento ilícito en contra de Gabino Cue, Alberto Vargas y Jorge Castillo antes de que huyan al extranjero. La presidenta municipal de Salinacruz, Rosanidia Villalobos, afirmó que en su municipio no hay delincuencia organizada, a pesar de la violencia que impera en el vecino municipio de Juchitán de Zaragoza. En seis años el gobierno del estado ha entregado 569 gimnasios al aire libre en beneficio de 349 municipios, con un monto de inversión de 55 millones de pesos, informó Gabino Cue Montegudo. La 63ª legislatura acordó que será el 1 de diciembre a las 11 horas, cuando se entregue el acta de gobernador Alejandro Muradino Josa. Este miércoles los trabajadores del Monte de Piedad de Oaxaca reanudaron actividades luego de que la Secretaría de Finanzas accediera a entablar una mesa de diálogo con ellos.